Decía Taylor Si no has visto el planeta lo simil, ve la moderna, lo antiguo Te lo recomiendo, también se le llama Taylor Decía Taylor que puede expresar cualquier polinomio Como un polinomio centrado en X0 igualado Y se pone, es evidente que Centrado en 2 es que es X-2 más 2 al cuadrado Centrado en X-2 es que pongo X-2 Y ahora te hago esto Esto sería cuadrado del primero El primero me voy a quedar con esto Más cuadrado del segundo Más el 2 del primero por el segundo Esto lo voy a dejar así Entonces esto sería X-2 al cuadrado Menos X-2 Nada, lo que te dé la fórmula es la suma Pues ya está, ya puedo hacer una ejercicio